Difícilmente ya a estas alturas, 30 meses de gobierno, yo creo que ya esto ya va en bajada. Yo siento que ahora mismo el alcalde lo que está tratando es de hacer los proyectos que pueda hacer en estos 24 meses que le quedan. O sea, ya de verdad no le quedan nada, 26 meses que le quedan. Al final del camino yo creo que ha sido un fracaso esta gestión. No lo veo de esa manera de que él vaya a querer hacer un cambio de giro de timón en estos momentos. Y te das cuenta todavía con el tema del mercado, que si me preguntas a mí, yo no creo que ni siquiera el mercado va a arrancar. Porque va a haber tantos tropiezos y va a haber tanta posición legal y de diversas reformas. Pero qué triste en realidad escuchar este pronóstico, señor Willy, porque al final la ciudad no se merece eso. Creo que lo correcto sería que hubiese un cambio real y no por lo que lo pidamos los medios. Sino porque realmente hasta él mismo va a ser más feliz disfrutando lo que hace. Pero es que hay tantas cosas que solucionar en la ciudad, como decía Hugo, el tema de las aceras. Allá en el área norte ahí estábamos viendo el tema del agua. No hay agua.